Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue la erigión Y en tus besos yo encontraba el calor Que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como una y otra igual Que me hizo comprender tu viento Del mar que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue erigión Y en tus besos yo encontraba el calor Que me brindaba el amor y la pasión ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Es la historia de un amor como nadie traigo Que me hizo comprender todo bien todo el mar Que le dio luz a mi vida, apagándolo después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor Que me brindaba el amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba el amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba el amor y la pasión